un gran día para todos donde quiera que estén en cualquier lugar de la tierra un abrazo no desmayes no te canses mira aquí tengo un pajarito enjaulado y muchas veces estamos enjaulados en nuestros problemas de nuestras dificultades de nuestros temores y este pajarito súper lindo sabe cantar precioso dice cosas lindísimas por eso quise mostrárselos para que ustedes vean como nosotros tan hermosos cada uno de nosotros tú que estás ahí estás enjaulado muchas veces en conflictos interiores sin tener libertad emocional física y espiritual y dios te ha dicho que todo lo puedes con él así que hoy te pido para que por favor renunces a tus temores y sigas caminando porque dios está con nosotros la palabra del señor dice en salmos 56 3 cuando siento miedo pongo en ti mi confianza todos los seres humanos sentimos miedo claro todos pero tenemos que vencer los miedos quitar los obstáculos seguir caminando no desmayar mirar hacia el cielo saber que nuestra confianza está puesta en dios ahora nuestros días hemos visto los conflictos que han pasado allí en israel y sólo podemos ver que la mano de dios es que sostiene la tierra y que cuida de las naciones de la tierra por eso yo te invito hoy para que pongas tu confianza en dios para que sigas caminando tomado de su mano para que no desmayes para que le creas a él para que esa confianza que dios te ha dado es para que tú creas en ti porque muchas veces no creamos en nosotros mismos y tú tienes grandes talentos grandes cosas por eso dios te puso sobre la tierra dios sabe hacer las cosas maravillosas y cuando caminamos tomados de la mano de los temores se van y veces todos los obstáculos así que ánimo levántate sigue poseyendo la tierra que dios te ha dado y créele al señor y cree en ti porque tú eres una persona muy especial voy a orar por ti te bendigo donde estás y declaró la presencia la soberanía de dios cancelamos todo temor todo lo que ha venido a tu vida a derrotar te derribamos todo gigante por la sangre de cristo derribamos toda obra del enemigo en tu vida en tu familia en tu casa y declaramos libertad emocional física y espiritual te bendigo junto con tu familia bendecimos la tierra bendecimos a israel a los eeuu y a colombia y le damos gracias a dios por este día hoy vas a tener un día maravilloso cree confía en dios primeramente y en lo que dios te ha dado bendiciones y les abrazo desde stuart florida